Lo barato no te rinde y la calidad no te cuesta más. Autoservicio La Quinta. Cansados se manifiestan los habitantes del barrio Olaya Herrera ante la presencia de ladrones en motocicleta que roban indiscriminadamente a quienes por allí transiten, según la comunidad, a cualquier hora del día. Estos son los dos tipos que tienen azotado el barrio Olaya Herrera por toda la carrera 15, con 53. Estos dos tipos roban a toda hora cualquier persona, llevan 12 robos y entonces estamos publicando ese video para que lo manden por el AC10. En video evidencian una de esas situaciones en las que se ve como una mujer es asaltada y mientras intenta defenderse cae a las escaleras del lugar, mientras el ladrón en un acto de indolencia roba además su maleta, huyendo del lugar con su cómplice, mientras la mujer, visiblemente afectada, intenta buscar auxilio. Con este video y llamado, la comunidad del sector de la Carrera 15 con calle 53 del barrio Olaya Herrera pide a las autoridades mayor presencia en la zona y a la comunidad alerta ante la presencia de estas extrañas personas en el sector. En el sector de la Carrera 15 con calle 53 del barrio Olaya Herrera